El director del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Felipe Tinoco, afirmó que esta ambulancia será fundamental dentro del proceso de renovación del transporte medicalizado. Es necesaria para transportar pacientes que se encuentran en condiciones críticas. Además se mostró contento porque este hospital recibe la certificación ISO 9000 por parte del Icontec, lo que representa un gran paso para conseguir la acreditación. Usted sabe que en el país solo hay ocho hospitales acreditados, usted sabe que en el Valle del Cauca solo la Valle del Lili está acreditado y el gran sueño del Hospital Tomás Uribe Uribe es que a finales del 2019 esté acreditado. Lamentablemente la burocracia estatal que genera procedimientos lentos demoró la entrega de la ambulancia, pero hoy estamos regocijados de este apoyo y respaldo que como siempre nos viene dando la gobernadora. El gerente recordó que cuando llegó al hospital este estaba en estado crítico, incluso a punto de ser liquidado, pero que gracias al esfuerzo de cada uno de los miembros del centro asistencial y a la voluntad del gobierno departamental, este se ha recuperado de una forma impensable para prestar un buen servicio. Un servicio de urgencias, unos servicios de hospitalización, unos quirófanos, unos apoyos logísticos como lo que merece Tuluá y no solo Tuluá sino el centro y norte del Valle. Aseguró que hoy el hospital está generando excedentes anuales en el orden de los 7500 millones de pesos. ¿Pero qué pasa? Hay un problema estructural que afecta a todas las instituciones de salud. Nos deben de dos años, de dos vigencias, nos deben 27 mil millones de pesos, mientras que las deudas del hospital son 22. O sea que si nos pagaran todos los 27 mil millones nosotros tendríamos excedente. No es así, el sistema nos golpea fuerte, hay que golpear puertas, hay que hacer cobro jurídico, hay que tocar, pero bueno, mientras tanto creemos que estamos cumpliendo los trabajadores, estamos un poco tardíos con los proveedores y los insumos, pero bueno, sobrevivimos, hay una cartera que está rodando, que se recupera y la idea es establecer algún día el flujo de caja que permita la operación sin ningún contratiempo.